ah y sí ¿Se escucha bien? Perfecto. A ver, por favor, venga. Hola. Venga. Pues, vamos. Lo más interesante es que, antes de nada, un equipo de primera división, lo importante es agradar al afición si se puede ganar y que se quede en casa. Sí, seguir con la filosofía nuestra, que es la de intentar jugar bien y disfrutar nosotras a disfrutar a la gente, ¿no? Hoy viene un rival apetecible porque está en la competición más alta del fútbol español y nosotros que queremos seguir con nuestra dinámica, que nos sirva como trabajo para el fin de semana. Este es la realidad y, bueno, a los que les toque participar, hacerlos lo mejor posible y que disfruten todo. ¿Cómo ha salido el personaje? Buen tío, aquí se oye bajo. ¿Se oye bajo? Sí. Hola, hola. Me tengo que acercar más. No. Ah, ¿se escucha abajo ahí? Sí. A ver. Me lo como. Me como el micrófono. Por el a2. A ver, a ver. Hola. El a2. Hola. El a2. Hola, ¿se escucha? Hola. La 2 es la buena. Buena. La otra. No, 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 no. Intentaremos darle un medio a eso, pero no es todo. No es todo. Venga. Bueno, se desea que hay que empezar con el buen de cuentos. Es uno de los siete jugadores que ha jugado los siete partidos. ¿Qué pasa si hace? Mira, yo no puedo decir que esté contento del todo en cuanto a rendimiento, porque siempre espero un poquito más de mí, ¿me entendéis? Y sé que lo puedo dar, pero en lo referente a la confianza que me muestran y a la participación, como decís, sí que lo estoy, ¿no? Estamos optando por una filosofía que es la de que la mayoría tengan minutos y dentro de eso me encuentro entre los que más participan. Así que lo único que puedo hacer es seguir trabajando para que esa confianza no decaiga, pero trabajar aún más para que el rendimiento y la efectividad sean mucho mayor. ¿No estás contento con tu rendimiento? No es que no esté contento, sino que sé que puedo dar mucho más, ¿no? Y obviamente conformarse no es lo adecuado. Participé, pero soy una persona, bueno, que estadísticamente lo que refleja mi rendimiento son los goles, todavía no conseguí ninguno, pero sí, es verdad que, bueno, cuando me tengo que participar, ayuda al equipo en el trabajo que se me pidió, pero es lo que te digo. Quiero seguir aportando más y trabajo para hacerlo. Cuanto al torneo de Olivo de esta noche, bueno, ¿cómo se afronta? Porque estando ahí a la lucha de la esquina bien liderado, ¿no? ¿Es la posibilidad de ponerse como líder ahí con el partido de Boca-Murcia en este partido? No sé si puede ser... Sí, no, como te dije, ¿no? Digamos que hoy también es, en cuanto a semana, el día en el que se trabajan los aspectos más precisos para afrontar el partido, bueno, en este caso del sábado, ¿no? Y para eso nos sirve, es verdad. Como te dije, que viene un rival con aspiraciones, bueno, mucho más diferentes a las nuestras, ¿no? Porque juega en la primera división de fútbol español, pero a nosotros nos sirve como entrenamiento, pero a su vez para disfrutar, para competir contra ellos y para, ¿por qué no?, demostrar que, bueno, que el Jaén esté aquí en este delante pueda ser el fútbol que se propone. ¿Y el sábado de Lucán? El sábado de Lucán, la verdad. Un rival que está haciendo las cosas muy bien. A día de hoy creo en cuántos puntos es el mejor del equipo, del mejor del grupo, por eso está arriba, pero, bueno, al que ya conocemos, ¿no? Muchos de los que competimos en esta categoría nos conocemos y si es un rival complicado, pero también sabemos las armas que tenemos que utilizar. Un gusto más, ¿no? Pedro, es que siempre tiene la introducción importante, ¿no? Sí, bueno, hoy es un partido importante, sobre todo para los jugadores que no estamos disputando muchos minutos en Liga, pues puede ser una buena oportunidad para coger la dinámica del equipo, para coger el ritmo y luego pues también intentar hacer un buen juego y sacar buenos resultados en el partido. Es un trofeo importante para la afición y para nosotros. ¿Ha comentado que tiene inclusiva a Juárez Zanucci? No, eso no lo he comentado, la verdad, pero bueno, yo esperaré la oportunidad y si la tengo, pues intentar aprovecharla. ¿El equipo cómo lo ves? Yo veo al equipo bastante bien, la verdad, y creo que los partidos, por lo menos los de casa, pues fuera no he tenido la oportunidad de verlos. Creo que estamos siendo superiores a los otros equipos y creo que si seguimos con esta dinámica, ya no digo los partidos, sino los entrenamientos, que estamos muy venidos y todo el mundo quiere aportar, vamos a estar arriba. ¿Y tú cómo te ves? Yo me veo que, bueno, estoy mejorando poco a poco. Sé que al principio pues fue un salto grande y bueno, poco a poco creo que he ido adaptándome al equipo y pues eso, seguir siempre al 100% para cuando me dé la oportunidad poder hacer lo mejor posible. Me parece que si hay algo claro, como decía, yo creo que ahí va la oportunidad, está dando la oportunidad, ¿no? No hemos tenido un poquito todavía ni de falta, pero si dicen que va mejorando, siempre esa ilusión se tiene, ¿no? Que no es un cetristo, ¿no? Parece que ha anunciado. Sí, por eso, yo creo que, bueno, que lo que hace en ese sentido es que todo el equipo estemos siempre enchufados, ¿no? Hay muchos equipos que a lo mejor el jueves, el viernes, muchos jugadores ya están decaídos, otros se ven mal, ¿no? Aquí siempre tienes que estar al 100% tiempo y nunca sabes cómo te va a tocar la oportunidad. ¿Y lo del liderato? ¿Se habla mucho en el vestuario? ¿Se sesiona mucho? Bueno, a ver, sabemos que la calcificación es importante, pero es verdad que llevamos muy pocas jornadas e intentamos siempre mirar, pues, partido a partido. Parece que desde que lo ha dicho Cholo la gente lo repita, pero que es verdad que las cosas se tienen que mirar así, partido a partido y poco a poco. Bueno, ¿estamos? ¡Vamos!